No dejándolo pasar por alto, pero sí tratando de que se fuera el morbo de la información para esperar este momentito y conversar nuestro punto de vista sobre la muerte de este coronel que ustedes verán en pantalla. Es el coronel Rodríguez Cruz de la Fuerza Aérea Dominicana. Lo que sabemos de él es el trato afable, la persona decente, la persona cordial, la persona atenta. La conocemos de él por reverencia de amigos suyos, de compañeros de academia, de su generación y de su misma promoción. Es decir, no estamos leyendo de la prensa para venir a traerle a ustedes informaciones. Un excelente piloto, de los mejores pilotos del país. No voy a afirmar dónde él estaba, porque con los cambios, sus compañeros todavía no lo habían ubicado donde él había quedado. Pero, según rumores de la prensa, que yo no lo tengo confirmado, se habla de que él había estado en la dirección coordinación de los supertucanos. Según se ha comentado. Vamos al hecho. En una comarca, en un pueblo, que me diga a mí, un jefe de patrulla, que no tiene un levantamiento de la localidad, dígale mentiroso. A que un general se instala en la plaza de aquí. Y el ejecutivo debe tener esa plantilla de ese levantamiento. Y ese levantamiento le dice a ese general o a ese comandante de la zona, sea cual sea la zona, por grande o pequeña. Y están los indicativos. Y estamos hablando de un coronel. Usted le puede poner el apellido de teniente coronel, coronel, coronel full. Eso es coronel, oficial superior. Cuando los organismos de seguridad del estado funcionaban, cuando funcionaban, y un oficial de ese nivel se movía de una localidad a la otra, ya los organismos de inteligencia del estado estaban alertados sobre esa persona. Uno para protegerla y lo otro también, porque no somos indios, para ver cuáles eran los movimientos de ese oficial. Es decir, se contaba de doble vía. Pero dentro de la misión estaba la protección de ese oficial superior, que es un asunto de seguridad de estado. De seguridad de estado. Y eso hay que tenerlo claro. En una localidad donde todo el mundo se conoce, en un campito donde todo el mundo se conoce, ¿quién le dice a usted que esos policías no sabían dónde vivía ese coronel? ¿A quién con ese cuento? ¿A quién con ese cuento? Si bien es cierto que la chapa del vehículo era privada, también es cierto que había una chapa del vehículo oficial y no se había reportado ningún hecho irregular de ese vehículo que ameritara una persecución sin advertir siquiera una peligrosidad. Supóngase que no vieron esa chapa y que llegaron hasta la casa, pero ya desde que llegaron a la casa debieron estar alertados que ahí vivía un coronel. Entonces, ahí hay dos hechos que hay que analizarlo, en ese hecho. ¿Por qué perseguirlo? ¿Por qué llegar hasta la casa y acribillarlo? ¿Después que lo matan, que lo hieren? ¿Por qué diablos no permitieron? ¿Y solo se limitaron a filmar hasta que muriera? Son preguntas sin respuesta. Teniente Coronel tiene seguridad asignada que si bien es cierto se inocherban esos reglamentos y también es cierto que muchas veces ellos lo que hacen es que se lo asignan a sus hijos como subvención para que se ayuden y vayan a la universidad y avancen con un hermano y andan desprotegidos porque la asignación que tienen del rango pues se la pasan a un familiar y eso se da mucho tanto en la fuerza aérea como en la fuerza armada como en la policía nacional como en la marina de guerra y eso no se vigila cosa esta que debiese vigilarse si es cierto que esa persona tenía que ver con las decisiones de Super Tucano y supuestamente una avioneta derribada si es cierto como sus superiores no le asignaron una seguridad o le advirtieron la peligrosidad de andar solo a ese coronel ¿cómo y por qué? algo que mueve a suspicacia es el silencio de la fuerza aérea dominicana que a mí me mueve a suspicacia porque abajo hay muchos comentarios pero arriba eso no es tema de conversación es decir los altos ejecutivos de la fuerza aérea no están comentando en lo más mínimo ese hecho con una persona muy pero muy querida de la fuerza aérea como lo vea ese coronel entiendo que hay situaciones que se van de las manos discusiones que se van de las manos la inobservancia de él de rastrillar un arma larga que no le permitió la agilidad para hacer un blanco o repeler una agresión no es lo mismo que un arma corta que usted aquí abajo sobe y hace sus que se van de las manos un abrazo